Que quisiera estar al lado Ay, porque si tú me querías Ay, 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 ay ¿Dónde estás? Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Aplausos! 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 Y el hombre que lo inventó, las listas se adivinaron Y el hombre que lo inventó, porque aunque quise usted Usted no va a llegar, y de sobre, y de sobre la razón Lo que impera es mi miedo Hola, hola, hola ¡Aplausos! 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 que me ha enseñado a pobres y la vida de mi madre la chorita, ay la pobre, la chorita de mi madre Andemos el soleil es tu duele Ay ya estamos la semana Ay yaанд Ay ya i… Ay nosotros Ay, si quieres verte bien, que nos vamos a emborrachar Ay, marido son, ay, marido son, pero las moran, ay, las moran, me quita en el segundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!